¿Qué es la etapa? Y hoy finalmente somos portadores de buenas oficinas para los sarahocanos. Una vez tomé posesión, dije que iba a olvidar el pasado frente a quien había administrado y que tenía que ser tan responsable con los sarahocanos, que tenía que darle continuidad a las obras que vienen del gobierno anterior. Obras que incluso se contrataron un día antes de vencerse el periodo de Edgan Sobar para comprometer recursos del gobierno. Pero hoy tengo que decirles que ya arrancó la obra de la calle 24. Calle 20 que está al frente de la gobernación, donde se están generando ya en ese momento más de 40 empleos directos. Que el parque de los cohetas ya inició su remodelación y está generando más de 30 empleos directos en ese momento, que es nuestra segunda obra. Que la cancha de los baratados ya se hicieron los ajustes pertinentes, ya inició la obra y efectivamente son 45 trabajadores que tienen su importante obra. Que la calle 13, que es la primera etapa, que ya se cerró la vía, que ya se está haciendo el levantamiento asfáltico, está generando alrededor de 36 empleos directos. Que la carrera 20, que comprende desde el incluir Renacuado hasta el cementerio, está adelantándose si son más de 50, 60 trabajadores que tienen su importante obra. Que el costo municipal lleva a base de más de 30% de ejecución y tiene más de 50 trabajadores en el costo municipal. Que la escuela sacayetana, que se ayuda en ejecución, la construcción de la sala de audiovisuales, más del 60%, allá hay 12 trabajadores de esa comunidad. Pero también tengo que decir que el cementerio, la construcción de la etapa nueva del cementerio, en este momento tiene 18 trabajadores. Y yo espero que el próximo mes el contratista nos esté entregando el cementerio porque no hay a dónde enterrar nuestros familiares. Que la vía Caracol, el próximo mes se comprometió el contratista que una vez pasada la época de lluvias fuertes, vamos a entregar el kilómetro 200 de la vía Caracol, que es donde están generando 30 empleos directos en ese sector. Que es importante anunciarlo para los medios de comunicación y a ustedes, honorables concejales, concejales que hemos destinado 3.900 millones de pesos y a partir del 5 de agosto, si Dios nos lo permite, y los trámites administrativos en contratación nos lo permiten, empieza el transporte escolar, urbano, para los niños de nuestros municipios. Que esto va a generar más de 150 empleos directos para los dueños de los carros, para los conductores, para los auxiliares de las rutas escolares y va a dinamizar un poco más la economía. Que la segunda etapa de la calle Precios va a contemplar una inversión que ya fue contratada por 6.100 millones de pesos y va a cumplir más de 150 empleos directos, a gran en la obra. Y que finalmente le hemos dado la continuidad a la construcción de la biblioteca municipal, donde le dedicamos más de 2.500 millones de pesos y va a generar más de 40 empleos. Hoy es gran lugar de nuestra administración y lo que tanto reclaman los carabocanos es empleabilidad. Pero si sumamos los 12 proyectos que hoy están al tanto, se están generando solamente por el lado de los proyectos alrededor de más de 600 empleos directos, sin contar la maquinaria y los operadores de maquinaria. Que efectivamente vamos a invertir unos recursos bastante importantes en darle continuidad a proyectos tan fundamentales de qué sirve el envejecimiento urbanístico desde el fin de la Cuagua hasta el cemitério. Sin la maquinaria está ordenada. Ya montamos el proyecto, ya lo realizamos y este gobierno este año vamos a publicar ese proyecto si Dios nos permite, por más de 6.100 millones de pesos para pavimentar la vía desde el inribe en la Cuagua hasta allá del maestro, que es el deterioro de la vía y vamos a conectar esa vía. Que ya pusimos a nuestro equipo de trabajo a adelantar el proyecto para conectar fundadores o el olímpico, que en ese momento está la vía cerrada por deterioro, el olímpico, para conectarlo directamente con el dique perimetral y que el equipo de trabajo ya está montando proyectos. Todos no nos vamos a alcanzar a publicar este año porque Edgar Tovaro su irresponsabilidad comprometió los recursos de nuestra vigencia de regalías. Pero el otro año, en enero, cuando nos nivelen los más de 70 mil millones de pesos de regalías créanme que van a ser maravillas. Yo espero que una vez aprobada esta organización se va a generar más empleo y este diciembre va a ser el mejor diciembre para los alocados porque van a haber obras, van a haber transformación.